ecuabus tv presente en la entrega de 20 unidades marcopolo paradiso 1200 g7 para la cooperativa loja internacional un total de aproximadamente 70 unidades que serán entregadas hasta finalizar el presente año esto espectacular es un momento de euforia el que estamos viviendo nosotros como dirigentes de la empresa igual los socios que han hecho el esfuerzo de adquirir estas unidades son 32 unidades el día de hoy nos están entregando 20 de las 32 y pasarán a laborar en el mes de noviembre ya al servicio de toda la ciudadanía de loja y del país desde el año 2012 nosotros estamos adquiriendo escanea con marcopolo hemos tenido ya la de una u otra forma la confianza en la marca trata estamos tratando de homologar nuestro parque automotor esto por más bien por bajar costos de mantenimiento y nos ha ido muy bien nos ha ido muy bien últimamente aparte de estas 32 unidades estamos importando 15 unidades más con escanea k 360 y con viajo 1050 marcopolo carrocería marcopolo entonces estamos en una alianza una alianza estratégica que nos permite a nosotros brindar un buen servicio al cliente ver por la seguridad y con esta renovación de unidades también contribuimos al pacto por la seguridad vial debe ser un complemento de estas unidades si bien es cierto los socios inviertes debe ser un complemento del servicio de calidad calidez que deben dar todos nuestros colaboradores a la gente que viaja con nosotros las unidades tienen una capacidad para 42 pasajeros con asientos semi cama con apoyapiernas además cuenta con televisores led en canastillas y en el centro del paciente sistema de aire acondicionado salidas de carga usb para dispositivos móviles nevera y dispensa baño con sistema de urinario para caballeros y el camarote que incorpora salidas para los sistemas de audio aire acondicionado e intercomunicador empresas más grandes las empresas más prestigiosas las mejores empresas del país estén con la que sin duda es la mejor marca de carrocerías no sólo en el ecuador sino en el mundo por eso la presencia global de marcopolo en los cinco continentes con 17 fábricas alrededor del mundo que hace que ustedes tengan la garantía la solvencia y la seguridad de que la inversión que ustedes están haciendo sea una inversión respaldada no nos queda más que agradecer a cada uno de ustedes con esto nos hemos logrado afianzar lazos de amistad que es lo que nosotros buscamos no buscamos hacer una negociación y luego perdernos sino aquí comienza la negociación más larga que es darles el respaldo que ustedes necesitan para la inversión una inversión muy grande una inversión de más de un cuarto de millón de dólares de cada uno de ustedes que han hecho esto entonces agradecerles nuevamente ratificarles nuestro compromiso por servirles de la manera que ustedes se merecen y gracias por confiar en marcopolo y gracias por confiar en sudamericana gracias